Y claro, claro que si pues muchachos y aquí estamos una vez más con otro video En esta ocasión vamos a tocar el tema de las mañanitas Para esa personita muy especial que está cumpliendo años el día de hoy Aquí rodeada de todos sus amigos y todos sus familiares que la acompañan Vamos a tocar las mañanitas al estilo aquí de su amigo Reyes García Esperando que les guste, así que súbele a tu estéreo, súbele a tu bucina Y un aplauso para la persona festejada, dice ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser vía de tu santo, te deseamos felicidades Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Y eso fue que se escuche fuerte, fuerte, fuerte El aplauso para la persona festejada en este día, dice Y eso fue claro que sí muchachos, ahí quedaron Ahí quedaron las mañanitas, muchas felicidades Esperando que se la esté pasando de lo mejor con todos sus amigos Con todos sus familiares, muchas gracias por poner este video Y no se olviden que después de esto pongan mis otros videos para que continúe la fiesta Así que muchas felicidades y saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!